Este que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Este que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Este que te entrega mi corazón con la mirada Y tú como sin nada Desde que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este lento amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Oye mira Sabes Y nadie te amará Como te amo yo Hoy no más Capaz De la ciencia 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 Otra vez Y nadie te amará Es el que se muere Por estar entre tus brazos Es el otro que sigue Tus pasos Es el que te entrega lo mejor Para que tú le des Para que tú le des honor Soy yo Este loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Y loco al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Gracias por ver el video.